En verdad te digo, cada vez que lo haces con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo haces Pero también, cada vez que no lo haces con uno de los más pequeños, tampoco lo haces conmigo Esta es la invitación que hoy Jesús Rey nos hace a nosotros Y es la manera como Jesús Rey quiere reinar en ti Que tú sepas reconocerlo a Él en toda persona, sin ningún tipo de distinción, ni de edad, ni de condición y ni siquiera de religión El rostro de Dios lo podemos encontrar en los más de 8 mil millones de personas que estamos ahora respirando en la tierra ¿Cuántas veces decimos, ay que hermoso sería ver el rostro de Dios? Lo tenemos de muchas maneras Y ese rostro quiere resplandecer, hacerse más evidente en el más pequeño Y cuando este texto habla del más pequeño, no se está refiriendo sólo al sentido físico A una persona pequeña de estatura o de edad El más pequeño es aquel ser humano que precisamente por ser tan pequeño Pasa inadvertido Los demás son indiferentes con Él El pequeño es aquel al cual no le prestamos atención Porque nos dejamos seducir por las vanidades y lo superficial Y sólo prestamos atención a lo grande Al de la fama, al del puesto social, al de cierta relevancia Y a esos sí los reconocemos y a esos sí buscamos tratarles con dignidad Con respeto, con dedicación, con tiempo y delicadeza de calidad Pero a otros ni los vemos Son tan pequeños para mí Que ni los veo Ni me importan Me pasan de largo Hoy el Señor Está llamando la atención en lo más importante En la esencia de nuestra fe cristiana católica Es el juicio final Y Él lo pone a modo de anécdota, de parábola De un rey que también es pastor Creo que todos en algún momento hemos tenido en la vida La oportunidad de presentar un examen Para una admisión, para un trabajo Para terminar un año académico o una asignatura Y cuando llega el momento del examen Uno está nervioso Y uno sude y uno se asusta Y uno le da cierta ansiedad Cuando uno sabe la pregunta del examen Y la respuesta ¿Cómo no aprendérsela y practicarla? Tonto seríamos Si no lo hiciéramos, ¿verdad? Te vas a presentar un examen Del cual depende Lo más importante de la existencia Presente y futura Tu paz interior Presente y eterna La razón de ser de su existencia No es un examen No es un examen para una carrera Para un puesto Es el examen de vida Y tenemos en este texto La pregunta y la respuesta Del examen La pregunta y la respuesta Y es aquí donde tenemos que estar atentos Para no equivocarnos Porque el Señor nos da la pregunta Nos da la respuesta Y nosotros Buscamos otras preguntas Y otras respuestas Que no están acá El examen final Fíjense No es Sobre lo malo Que hicimos Aquí el Señor No está preguntando A ver No robaste No mataste No mentiste El examen Curiosamente No es sobre los Diez mandamientos Y por qué Porque se supone Que no robar No mentir No matar Etcétera Es lo básico Es la esencia De cualquier buen ser humano Que no quiere ser injusto Y no quiere hacerle A los otros Lo que el no quiere Que le hagan así Esto no es propio Ni del cristianismo Ni del budismo Es propio de la humanidad Que lleva presente La imagen Y semejanza Del creador Por eso el examen No es sobre los mandamientos Se supone Que ya hemos de vivirlos Solo por el hecho De ser seres humanos Con dignidad No le hacemos A los demás El mal La pregunta Tampoco es sobre Prácticas religiosas Aquí no le está preguntando A las ovejitas Vengan A ver Usted fue a misa Todos los domingos Usted Rezaba el rosario Usted se ponía el rosario En el cuello Usted Llevaba agua bendita Después de la misa Usted venía A las Aquí no hay ninguna De esas preguntas Y no es que no Las tengamos que vivir Estas prácticas Es que a veces Nosotros Podemos confundir Los medios Con el fin Las herramientas Con el para qué De esas herramientas Que estamos usando Y el Señor Cuando nos encontremos Cara a cara Con el Sin velos Sin superficialidades A la edad Que termine Nuestra primera etapa De esta existencia Única que tenemos El nos va a decir Cómo está tu corazón Nos va a preguntar Sobre el amor Al atardecer De la vida Decía San Juan De la Cruz Basado en este texto Te examinarán Del amor Y entonces No podemos sacar Pretextos Y decir No Señor Es que Es que no Fíjese Yo iba a misa Todos los domingos Y mire Ahí vea El video de mi vida Siempre me sentaba En la primera fila No estoy mal Que se siente En la primera fila Señor No, no Es que yo siempre Tenía la novena De tal santo Y siempre la rezaba Es más Yo pasaba A comulgar No me veía Ahí Cómo así Cómo así Que no me va a invitar Al banquete final Y el Señor Nos va a decir Cuántas veces Lo hiciste Con uno de estos pequeños Conmigo lo hiciste Y cuántas veces No lo hicisteis Con uno de estos pequeños Conmigo No lo hicisteis Esa es la pregunta clave Todo lo demás Son herramientas Si yo vengo A la Eucaristía Como cristiano católico Es para nutrirme De Jesús con fe Y poder amar Con el amor de Jesús Al pequeño Y poder descubrir La presencia de Jesús En el otro El Señor No nos va a preguntar Ni nos pregunta En el día a día De nuestra vida Ni sobre los mandamientos Porque se supone Que los hemos de vivir Por ser seres humanos Ni sobre las prácticas Nos pregunta Sobre si supimos O no supimos A lo largo De nuestro día Descubrir La presencia De lo divino Descubrirle a Él Que para eso Se hizo hombre Para identificarse Con nuestra humanidad En el otro Especialmente En el pequeño Entonces la pregunta Que nos tenemos Que hacer hoy Todos Sin importar la edad Es Yo Ceder al pequeño Descubro al pequeño Tengo el corazón Tengo el corazón abierto Para descubrir Al pequeño Que está a mi lado Y vuelvo a repetir El pequeño No es solo El pequeño Por edad El pequeño Es aquella persona Que en el hogar Que en el trabajo Que en el colegio Está sufriendo Pasa Desapercibido Es indiferente Ante los demás Porque no lo ven Porque nos fijamos Solo en las apariencias Nos fijamos Solo en lo superficial Nos fijamos Solo En lo que se lleva La vida Y el tiempo Y en el corazón De las personas ¿Quién es el pequeño En tu casa? ¿Quién es Esa persona Que necesita De ti Un abrazo Una caricia Un perdón Un te quiero Puede ser Que el pequeño En tu casa Sea Papá Mamá Hijo Hijo Hermano O hermana Porque lo ignoramos Porque no le dedicamos Tiempo Porque no lo acompañamos Y es pequeño Porque ni lo vemos No nos importa No lo tomamos En cuenta Hay algo muy especial En la anécdota Que Cristo cuenta Y es que ambos Se sorprenden Los primeros Positivamente Cuando el Señor Les dice Vengan benditos De mi Padre Reciban la herencia Del reino eterno Y ellos dicen Pero a nosotros Y el Señor Le dice Si ustedes Y ellos dicen Ay nosotros Y no es Ay porque fuimos A misa No, no La pregunta No fue esa Vengan, vengan Porque ustedes Me reconocieron A mí Pero cuando Cuando tú En ese pequeño Que estaba necesitado De amor De cariño De sonrisas De afecto De ayuda material De ayuda Tú me reconociste Y en él Estaba yo Para ti Para que tú También aprendieras A amar Y te llenaras De amor Pero también Los otros Se sorprenden Y dicen ¿Cómo así? Pero, pero ¿Por qué? Porque la sentencia Es fuerte Aléjense de mí Apartados Malditos Ida al fuego eterno Ay Dios mío Pero ¿Por qué Señor? Si yo era tan buena gente Si yo era tan creyente Si yo todos los días Me levantaba Y me echaba La señal de la cruz Si yo salía Al trabajo Rezando el rosario Si yo venía A misa Todos los domingos Si yo comulgaba Si yo hasta Me confesaba Si yo le rezaba A la novena Santa Marta El milagroso A la Virgen del Carmen Así a la novena Del niño Jesús ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y el Señor Nos dirá Esperemos que no Aléjense de mí No los conozco ¿Pero por qué No me conoces? Porque tuve hambre Y no me diste de comer Porque tuve sed Y no me diste de beber Porque estaba triste Y no me consolaste Porque a lo mejor Nos dirá Sí Aquí viendo el libro De tu vida Analizando El video De tu existencia Sí yo me doy cuenta Que si tenías Muchas herramientas Espirituales Muchas prácticas Pero tú no me reconociste Ni en tu esposo Ni en tu esposa Para ti Él fue alguien pequeño Lo maltrataste Con tu infidelidad Con tus mentiras Porque tú en tu hogar Nunca me reconociste Me tuviste como un pequeño Porque en tus hijos Me abandonaste No me dedicaste tiempo De calidad De cariño De comprensión Porque tú en tus papás No me reconociste Me ignoraste Y no me respetaste No me valoraste No me agradeciste Porque tú en el colegio Me ignoraste Y en ese niño Joven Compañero Que sufría Nunca me apoyaste Es más Hasta te burlaste De mí Para quedar bien Con los que se burlaban De mí Para no perder tu fama Para ser del combo De los que sí son chéveres Y a mí no me viste Me ignoraste Yo era el pequeño De ese año escolar Que sufría Y me ignoraste En el trabajo Yo era ese pequeño Señor, señora Joven Que sufría Que estaba necesitado Que necesitaba apoyo Comprensión Para salir adelante Y no Me ignoraste Y en la calle Pasaste de largo No me ayudaste No me ayudaste Cuando tenía hambre No me ayudaste Con tu sonrisa Con tu amabilidad Me ignoraste Es decir, para ti Fui alguien desconocido El pequeño Ni me viste Porque como tú eras tan grande Con tu orgullo Con tu mentira Con tu soberbia Con tus adicciones Eras tan grande Que no veías a los demás No me veías a mí En los demás Y esta es la esencia De ser creyente La esencia de ser creyente No son las prácticas Las prácticas Nos tienen que servir Para ser creyentes Es decir Para reconocer A Dios en el otro Y amarlo en el otro Ese es el auténtico creyente Eso es lo que el Señor Espera De cada uno de nosotros Y si hoy El Señor nos llamara A su presencia ¿Cómo nos iría En el examen final? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál sería mi respuesta Ante el Señor? ¿De sorpresa positiva O negativa? Le sacarían cara Y dirían No Señor Pero es que yo fui muy creyente Fui bautizado Tengo mi acta Mi rosario guardado Mis estampitas Yo todos los días Las novenas No me faltan Sí, pero eso son herramientas Y tú no las usaste Para verme En el más pequeño Me ignoraste Me despreciaste La pregunta De este examen final Es sobre Lo que no hiciste De bueno Todo lo bueno Que pudiste hacer Y no lo hiciste No lo hiciste Se te fue la vida En tus egoísmos En tu soberbia Se te fue la vida En tus grandezas Que no eran para nada Grandes Sino superficiales Pero no pongan esa cara Que todavía no es el juicio final Mientras respiremos Y estamos respirando Siempre Tenemos la oportunidad En el hoy De nuestra vida De preguntarnos Señor ¿Yo te estoy ignorando a ti? ¿Será que yo no te estoy viendo En el pequeño Que está a mi lado En la pequeña Que está a mi lado? ¿Será que yo no te estoy viendo En ese En esa persona De mi hogar Llámese mío Joven Anciano Que dejo de lado Que no lo atiendo Que no estoy dándole Tiempo de calidad Que no lo estoy amando Con mi servicio Y creyéndome yo muy bueno ¿Será que no te estoy viendo En ese compañero O compañera de trabajo Que nadie atiende? ¿Será que no te estoy viendo Estoy viendo En el que sufre En la calle? Y atentos que Las obras de misericordia No solo Porque a veces Las reducimos No solo es Dar una limosna Eso es un pequeño aspecto De ayudar En una necesidad temporal Es más En eso también Hay que tener cuidado Porque Es muy fácil Vivir pidiendo Es muy fácil Vivir de la mendicidad Cuando una persona Se acostumbra a pedir Pues es mejor Vivir pidiendo Que trabajando Y esforzando Y buscando empleo Es más fácil pedir Y nuestro país Por diferencias sociales Y por un tema Que es muy largo De explicar aquí Pues creamos Culturas de mendicidad Pero también Hay casos reales Donde la persona No tiene Ni los medios En ese momento Ni las capacidades físicas Ni las capacidades físicas Y se está muriendo Físicamente de hambre Hay que también Tener el corazón generoso Pero como les decía No solo en lo material También hay gente Que se muere de hambre De abrazos De cariño De comprensión De solidaridad De humanidad De que lo dignifiquen Con su saludo Respetuoso Que tanto yo Paso de largo Esta pregunta Es la esencial Este es el examen final Pero no hay que dejarlo Para el final Hay que responderlo En el día a día Que cuando yo termine Mi jornada Y llegue a mi casa A descansar Pueda preguntarme Y pueda escuchar Del Señor Que me diga En mi corazón Ven bendito De mi Padre En este día Porque me descubriste A mi En el más pequeño En la más pequeña Que te encontraste En la calle En la oficina En el trabajo En el transmilenio Y de modo especial En tu casa Porque los pequeños Y pequeñas Van variando en la vida A veces Hoy en mi casa Puede ser el papá O puede ser la mamá Que está pasando Una situación difícil O puede ser El adulto mayor Ese rol de pequeño O pequeña Va variando En el hogar Y necesito Un corazón Despierto Atento Para no ser Indiferente Al más pequeño ¿Cuántas veces Lo hicisteis Con uno De estos hermanos? Conmigo Lo hicisteis ¿Cuántas veces No lo hicisteis Con uno de estos? Conmigo No lo hicisteis Por eso yo les decía Que esta es la clave No solo para nosotros Como cristianos Católicos Sino para cualquier Religión del mundo Porque si nosotros Conocemos a Dios A través de Jesucristo Lo conocemos así Porque nacimos En una cultura Y tradición católica Y tenemos esta herramienta Maravillosa De nuestra fe Los sacramentos Pero hay millones De personas Que se conectan Con Dios De otra manera Y lo descubren De otra manera Pero en esto Estamos todos Iguales Para ser evaluados En todo Estamos iguales Porque Él es el Rey Del Universo Y a toda la creación Le puede hacer esta pregunta ¿Tú Descubriste En cada ser humano La presencia De lo divino? ¿Lo valoraste? ¿Lo respetaste? ¿Lo promoviste? ¿Lo dignificaste? ¿O fuiste indiferente? ¿O viviste solo Engrandeciéndote Con tu soberbia? Maltratando al otro Con tu orgullo Con tus palabras Con tu desprecio Con tu infidelidad Con tu amargura Hoy pues Tenemos la pregunta Y la respuesta ¿Cómo no trabajar en ella? ¿Cómo no ser bien Inteligentes todos Y decir A ver Es que ya sé Ya sé de qué Me van a evaluar Y ya sé Cuál es la respuesta Y no hay que esperar Solo para el final De la vida No porque Es que responder A esta pregunta Como el Señor Me invita Es lo que me da paz Es lo que me da sentido De vida presente Es lo que me da Alegría interior Aun en medio De las dificultades Y todo lo contrario Lo que me amarga La vida Es no vivir Con esta conciencia Es no vivir Respondiendo correctamente A esta pregunta Porque cuando yo soy Indiferente A Dios Presente en el otro Me convierto En una persona Que no sabe Recibir las bendiciones De Dios Que es desagradecida Que se amarga Que vive Siempre todo lo negativo Porque no supo Reconocer a Dios En el otro Hoy pues Solemnidad De Cristo Rey Hoy pues nosotros Como sus ovejas Nos acercamos a Él Y hoy el Señor Nos quiere decir A todos Ven Bendito De mi Padre Hereda el reino Preparado para ti Desde la creación Del mundo Ven Porque cuantas veces Lo hiciste Con amor Con ese pequeño Con esa pequeña Conmigo lo hicisteis Que así sea Aplausos Aplausos Aplausos